Música Lo primero que tienes que hacer es descargarte estas plantillas, te las dejo completamente gratis en la descripción. Una vez que te las hayas descargado, puedes recortar las piezas en papel. Te tiene que quedar algo así. Ahora las voy a pasar a goma eva, pero si no tienes puedes utilizar también cartulinas de colores. Aquí está el resultado para que el vídeo no sea muy largo. Ahora viene el montaje. Lo primero que voy a hacer va a ser pegar la cabeza al cuerpo. Voy a utilizar silicona caliente, pero si este trabajo lo hacéis con niños, os recomiendo silicona fría, porque esa no quema. Aunque es verdad que tarda un poquito más en pegar, pero eso no es ningún problema. Una vez que he pegado la cabeza al cuerpo, voy a pegar el pelo de las piernas. Con mucho cuidado para que no se vea la parte roja. A continuación voy a pegarle el pelo, que es como el de un vampiro. Lo pego centrado. Y listo. Ahora le voy a pegar los cuernos. Lo he hecho en marrón para que haya un poco de contraste, porque si lo hubiera hecho negro, pues no quedaría bien. Pongo uno en un lado y otro en el otro. Ahora voy a montar los complementos, que son la cola del diablo y el tridente. El tridente, pues voy a pegar el palo a la pieza superior. Y ya está. Y para la cola, pues voy a utilizar un triangulito negro en esta pieza roja. Y listo. Como no quiero que sea un diablo que dé susto, pues voy a ponerle mis ojitos, que ya sabéis que yo se le pongo mucho a mis creaciones estos ojitos. Y así pues queda mucho más infantil y no da miedo. Si no tenéis este tipo de ojos, pues podéis utilizar alguna perforadora y lo hacéis con goma eva. O también lo podéis pintar, por ejemplo, con pintura acrílica. Una vez que lo he colocado, esto ya va tomando un poco de forma. Ahora con rotuladores de pintura voy a hacerle los detalles, para que el resultado quede mejor. Voy a hacerle con marrón estas líneas en los cuernos. Y con rotulador blanco le voy a dar, pues, unos toquecitos de brillo para que quede más luminoso. Por aquí, así, más o menos. Por aquí. Y por aquí. Listo. Ahora voy a darle un poco de luz con este rojo, que es un poquito más clarito. No sé si lo apreciáis, de la goma eva. Y pues le voy a dar un poco de luz a la oreja. Y a la cara, y a toda la pieza que es roja. Esto parece una tontería, pero el trabajo adquiere, pues, un acabado mejor. La verdad es que se nota. ¿Veis? Como le da como un poco de luz al contorno de la cara. Aquí lo voy a dar también por los brazos. Por el pecho. Y ya está. Ahora voy a hacer los pelillos de las piernas. Voy a utilizar el rotulador marrón. Y como veis, estoy dando aquí pequeñas pinceladas. Porque la punta de este rotulador es pincel. Pero si no tenéis, podéis utilizar cualquier pintura o cualquier rotu que tengáis. Voy dando un toquecito así, ¿veis? Como si fuera el pelo. Hasta llegar a la parte de abajo. Para esto no hay que saber dibujar ni nada de nada. El resultado seguro que os queda genial. Y ahora para darle un poco de luz voy a utilizar el rotulador blanco. Así parece pelo auténtico. Si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que recibas todas las novedades. Y también puedes seguirme por todas mis redes sociales por si haces alguna de mis manualidades. Me puedes etiquetar, que me encantaría verla. Una vez que he terminado el pelo de las piernas, pues me queda así. Ahora le voy a dibujar una sonrisa porque os he dicho que este diablillo no es malo, es bueno. Con rotulador blanco le voy a hacer unos colmillos. Y como la goma eva es un material poroso, pues como veis, en la primera capa el blanco se va a desvanecer un poco. Así que dejaré que seque y le daré otra capa. También le voy a dibujar una nariz y unas cejas con un poco de expresión. Dependiendo de cómo le dibujáis las cejas, pues va a tener una expresión u otra. Eso ya, a vuestro gusto. El pelo se lo veía muy plano, así que también le voy a hacer unos toques de luz con el rotulador blanco. Como si fueran unas canas o unos brillos. Si queréis difuminar un poco el resultado podéis utilizar los dedos porque como este rotulador es de pintura, pues así se mezcla. ¿Veis? Y le dais como una especie de sombra. Ahora voy a darle un toque plata a la ala. Voy a repasar el contorno. Y también voy a difuminarlo un poco con los dedos. Aquí en esta parte voy a dibujar pues un par de curvas así. Para que parezcan como una ala así de murciélago. Y ya con esto he terminado la ala. Ahora voy a pegar la cola del diablo. En esta zona. Y el tridente se lo voy a pegar en la otra mano. ¿Veis? No digáis que hoy no es el vídeo súper fácil de hacer. No hay excusas para no hacerlo. Y ya para terminar el montaje voy a pegar el cuerpo del diablo encima de la ala. Lo voy a centrar bien. Presiono bien. Y si tengo que mover la ala pues antes de que seque porque la silicona caliente ya sabes que una vez que seca es muy difícil moverlo. Yo creo que así está bien. Y así tenemos el diablillo. Si queréis colgarlo le ponéis en la cabeza algún cordón. Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado. Si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y si quieres las plantillas te recuerdo que abajo las tienes en la descripción. Ahora en pantalla te voy a dejar otras ideas de Halloween que seguro que te gustan. También puedes encontrar los moldes. Nos vemos muy pronto. Chao. Chau.